Hola amigos, hoy vamos a jugar Power de Portal. Venga, vamos a darle. Level 1. No hay configuración gráfica ni nada. Soporte para mando tampoco. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué? Ok. Level 2. ¿Se regresa? Ahí está. Muy bien. Nivel 3. A ver. ¿Qué hago con esto? Ah, ya, ya sé qué. No, no sé qué. A ver. ¿Qué rayos? Ahí está. Pícale. Ok. Ahí, recógelo. ¿Qué pasa? Esto va aquí. Paboso, me das un ventanazo. Ahí mero. Eso. Level 5. A ver. ¿Esto será un botón o qué? Sí. Ah, pero me falta... Poner esto aquí, ¿no? Ay, no. Aquí. Aquí. Ah, sí, sí, sí. Ok. Y este, ¿no? Un poquitín más complicado, pero no... Imposible. ¿Qué? 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 Una batería. Oh, me buggeé. Ahí estoy. Si me iba a equivocarme, esto va aquí. Ahí falta... Ah, sí, acá. Ah, me falta un botón aquí. Ok, quita esto de acá. Bueno. Pon esto acá. Hay que cambiar este flujo de aquí. Ok. ¡Hala! A ver, ahora sí estoy un poco confundido. Sí, esa cosa... Es que si quito aquí se va hasta allá. Si quito esto. A ver, pero esa cosa ya está energizada, ¿no? Sí, ok. Sí, ok. Hay que cambiar esto aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Un poquillo más complicado. Pues bueno, amigos, yo por acá la dejo. Si te gustó, dale like. A perro. Si no te gustó, dale like. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, chido. Juan, la vimos. Ánimo. ¿Qué? No, 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 no. Sí, vamos bien. Ok. Hay que energizar esta cosa. Bien. Hay que darle vuelta. Ahí está. Ahí está. Uno más. Sí. Bueno, amigos, bye. ¡Gracias por ver!